Música Buenas noches, buenos días, bienvenidos nuevamente a este su espacio de políticas públicas Pensamiento Global, nuestro magazine de la Facultad de Estudios a Distancia y del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Hoy seguimos con nuestros invitados de la Fundación ProMujer y que van a hacer en este momento una breve presentación Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Ruiz, politólogo de la Fundación ProMujer Nuevamente, muy buenas, mi nombre es Giselle Cifantes, soy la directora de la Fundación ProMujer Buenas tardes para todos y para todas, mi nombre es Angélica Contreras Coordinadora de Procesos de la Fundación ProMujer Bien, en este espacio vamos a hablar acerca de la implementación del modelo que ustedes tienen Entonces nos gustaría que nos contaran un poco acerca de las generalidades, particularidades de lo que han hecho alrededor de las políticas públicas desde su propia experiencia Ok, vamos a empezar un poco como con los antecedentes Hemos tenido experiencia de aproximadamente unos 11 años en el tema, bueno en general y en el tema unos 9 años y hemos ido en muchos municipios trabajando en temas de políticas públicas sin embargo un antecedente importante definitivamente termina siendo funsa como en algún momento te lo decía en el gobierno de Jorge Machuca cuando se decide implementar un proceso de políticas públicas integrales En ese momento el modelo empieza a tener un poco más de sentido y empieza a tener más sentido en la medida en que desde el descubrir qué necesidades aprendientes había en las comunidades podíamos proponer soluciones Al proponer soluciones generábamos mandatos que generaban objetivos de políticas públicas desde los cuales podíamos proponer las metas con las que los íbamos a medir y en su intermedio las estrategias desde las cuales íbamos a conseguir esos objetivos Pero el modelo tiene digamos que su máxima expresión es en el momento en el que tú realmente empiezas a direccionar todas las acciones desde el plan de desarrollo que se miden en metas de producto porque el plan de desarrollo tiene una ley, una ley orgánica que es la ley 152 de 1994 que determina que el, digamos que los recursos públicos deben ir a financiar esas metas de producto de los planes de desarrollo y esos planes de desarrollo como lo dijo Nicolás en la ocasión anterior se convierten en la herramienta de operativización para la implementación efectiva de las políticas públicas Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos ese clic? Ese clic lo logramos a través de matrices de planes de acción que dibujamos adecuadamente en las que, como dijo Nicolás se armoniza el plan de desarrollo a la política pública ojo, no la política pública al plan de desarrollo es el plan de desarrollo el que le atiende a los objetivos de política pública a los mandatos de política pública y desde ahí empezamos a desagregar desde la meta de impacto establezco qué metas de producto del plan de desarrollo o qué debo construir en mi plan de desarrollo que le pueda apuntar a cumplir con mi impacto que le atiende a su vez al objetivo que es el mandato de política pública En general, en este momento estamos trabajando en el municipio de Cajica y ahí sí, ya Angélica puede entrar a dilucidar un poco más de la operativización del modelo en el municipio de Cajica Bueno, digamos que la administración municipal se plantea dos procesos en temas de políticas públicas El primero es todo el tema de implementación de las políticas que recibe la administración anterior y el segundo son unas políticas públicas que establece desde el plan de desarrollo muchos se deben generar para poder garantizar el desarrollo del municipio En ese sentido, Cajica pues tiene cinco políticas públicas cuatro poblacionales y una sectorial que son, digamos, herencia de la administración anterior y otras seis políticas públicas que se esperan construir dentro del proceso de la administración municipal Quería hacerte un pequeño paréntesis No es común que se dé continuidad o lo que uno observa en muchas ocasiones es que municipios, departamentos, incluso en lo nacional no se da continuidad con respecto a la administración anterior ¿Ustedes consideran que esa continuidad realmente beneficia a la población? Claro, total, porque es que en la medida en la que se rompen los procesos se generan también rupturas dentro de la comunicación entre la administración municipal y las comunidades Entonces se generan procesos que son a corto plazo y que no generan realmente impactos en las comunidades Entonces, nosotras siempre cuando estamos en esos procesos decimos que cuando ocurre eso nos quedamos como el perrito dando vueltas detrás de la cola en el mismo lugar y no damos una proyección que genere realmente impactos en las comunidades De ahí, digamos que es importante resaltar ese proceso del municipio de Cajicá que de interés de poder generar una continuidad en los procesos establecidos en sus políticas públicas Es importante resaltar que las políticas tienen un ciclo que se generan en unos cajones grandes que es todo el tema de formulación, implementación, evaluación, monitoreo y seguimiento de la política pública Es así que esta administración recibe esas políticas públicas y hace una evaluación para saber y conocer hasta qué punto la administración anterior logró dejar implementado desde su plan de desarrollo lo que estaba establecido dentro de las políticas públicas y se establece además pues la necesidad de generar unos pequeños ajustes que permitan digamos dar alcance a algunas problemáticas que no se tuvieron en cuenta o que no eran álgidas en ese momento y para este momento ya lo son Entonces entra todo el proceso de la fundación a hacerse el ajuste de esas políticas públicas para poder generar un proceso de implementación que nos dé miras realmente a un impacto a largo plazo Digamos que dentro del proceso de políticas públicas lo que se ve es que se generan algunas metas pero son metas a medianos plazos y las políticas públicas tienen que ir más allá tienen que proponer más procesos que permitan a las comunidades generales realmente un desarrollo Además porque el proceso que se viene manejando ahorita con Cajica se ha alargado porque digamos estas que estaban en implementación en las que hace mención Angélica tenían un plazo hasta 2023 Sin embargo las nuevas formuladas las que estamos haciendo con Promujer se piensan hacia 2035 Además estamos trabajando en el momento un proceso que se llama Agenda Pública de Desarrollo Sostenible con Garantía de Derechos 2035 en la que confluyen todas las políticas públicas formuladas que son seis, cinco perdón en este momento y en las que el desarrollo tiene unas bases estructurales las cuales todas las políticas públicas tienen que apuntar en su conjunto Entonces digamos hay un cambio y es que en el ajuste ya no va a 2023 como estaba antes sino que va a 2035 y se generan indicadores y metas de impacto Que eran unas de las falencias que digamos tienen las políticas públicas en general a nivel nacional y es eso se queda como en la proyección de unas tareas pero se queda corta en el tema de cómo generamos realmente la medición de esa política pública Que además apunta a toda la agenda de desarrollo sostenible que se viene manejando en el nivel mundial Un tema muy importante y que digamos que cierra con broche de oro el modelo es todo el tema de la financiación de la política pública Si tú no tienes cómo operativizarlo y la herramienta de operativización es el plan de desarrollo y el plan de desarrollo está regido por la ley 152 de 1994 que te determina que los recursos del Estado deben ir a financiar son las metas de producto de planes de desarrollo pues ahí tú le puedes dar carne a eso o sea realmente le estás dando sentido a que los mandatos de política pública puedan aterrizarse tanto en metas de impacto como en acciones más puntuales que es donde se va a ir la inversión de los recursos entonces cuando tú haces eso estás casi que obligado a hacer un análisis financiero retrospectivo de la entidad territorial del municipio y yendo un poco más allá de lo que se llama marco fiscal de mediano plazo a la prospectiva financiera una prospectiva de 4 de 5 años que obligue también a los gobiernos que vienen a seguir haciendo prospectivo y esto se logra hacer si tú has analizado si por ejemplo la política pública que estás hablando de la que estamos hablando es la de mujer hay que analizar qué tantos recursos ha destinado el gobierno territorial en los años precedentes a cumplir retos en temas de programas de mujer para de manera prospectiva puede ser sobre bases de índices FINDETER o el índice FINDETER es muy bueno es el ideal establecer cómo podríamos llegar a financiar más adelante el tema porque tú no puedes plantear una planificación financiera al detalle que te diga que probablemente hacer una política pública te va a costar un billón de pesos y ojo las metas con las que tú mides la política pública en nuestro modelo son de impacto y son las metas de producto las que en suma le van a aportar el cumplimiento de esa meta de impacto no sé si tengamos tiempo para ponerte un ejemplo un poco más concreto si por ejemplo nuestro problema grande es desnutrición en la niñez nuestro objetivo será mejorar los niveles nutricionales o eliminar desnutrición crónica o aguda o global de los niños niñas entre 0 y 11 años supongamos o sea es muy acotado muy delimitado exacto cuando tú tienes una meta de impacto o sea cuando tú haces tu objetivo el mandato de tu política pública va a ser mejorar los niveles nutricionales de la primera infancia y la infancia en su ente territorial ese es su mandato de política pública pero usted tiene que partir de una línea base y una línea base le va a decir mire es que tenemos un 5% de menores de 11 años o de niños entre 0 y 11 años con desnutrición crónica lo que estoy diciendo es un ejemplo cuando tú tienes esa línea base entonces ya sabes que tu meta de impacto va a ser reducir a 0 el porcentaje de niños con desnutrición crónica en el ente territorial en los próximos 10 años y tú vas avanzando gradualmente pero para lograr eso tienes que hacer muchas acciones y las acciones son por ejemplo construya 10 comedores infantiles capacite 100 personas para la preparación de los alimentos adquiera insumos y alimentos durante todo el año cada mes no sé cuántas toneladas estoy hablando locuras pero es un ejemplo esos 3 ejemplos que te puse de lo que tienes que hacer son tus productos entonces en tus productos en el plan de desarrollo tú vas a ir a poner una meta así construir 10 comedores infantiles capacitar 100 económicas para la preparación adecuada de alimentos esos son dos productos diferentes y en últimas disponer los recursos para generar un banco de alimentos permanente listo ahí es donde tú inviertes la plata los 10 comedores infantiles te pueden valer mil millones de pesos capacitar y mantener capacitadas a las económicas que pueden costar otros mil y muy probablemente mantener un banco de alimentos permanente te puede costar 5 mil millones de pesos estoy hablando de un ejemplo esto te va a costar 7 mil millones de pesos en esa suma ahí es donde se va la plata pero cuando yo voy a medir eso tiene sentido esa inversión tiene sentido y realizar esas acciones tiene sentido si y solo si cuando me voy a medir el impacto es reducido aunque sea en un punto porcentual la desnutrición crónica de los niños de menores de 11 años en mi municipio es ponerle un blanco un objetivo real a la acción y a la inversión pública ese es el modelo que nosotros digamos planteamos y es el que de algún modo generó éxito en el municipio de Funza fue la razón por la que nos llamaron a la gobernación de Cundinamarca a generar la guía metodológica para la formulación diseño y formulación implementación monitoreo evaluación de políticas públicas y creo que provee una manera práctica de hacer medibles y operativas las políticas públicas y continuo y continuas en forma de cierre me gustaría que nos dejaran como la enseñanza en forma de cierre muy breve muy conciso bueno yo siento que este proceso de políticas públicas y en las intervenciones que realizamos con comunidad siempre lo dejamos es como generamos esa apropiación de las comunidades de esas políticas públicas que más allá de ser documentos impresos que están dentro de las alcaldías municipales o que están en medios digitales son herramientas realmente para garantizar derechos de las poblaciones y siempre les digo yo en esos espacios de trabajo con comunidad esta es la oportunidad para que entiendan que ya no votamos por una persona porque me cae bien o porque nos trajo o no nos trajo sino porque realmente conozco y sé que tengo una herramienta que me permite obligar a ese candidato a generar procesos de continuidad que me permitan a mí como ciudadano poder avanzar y desarrollar y poder generar para mi entorno capacidades y bienestar entonces siento que digamos que este proceso y este modelo de políticas públicas en los municipios en los que hemos estado ha generado de alguna manera ese impacto de que las poblaciones ya asumen que tienen esa herramienta y están tan empoderados que pueden llegar a la administración a decir mire yo tengo esta cartilla en la que se resume mi política pública y aquí me dice tal y tal cosa yo quiero saber cómo desde la administración me van a garantizar eso y son personas que que lo han apropiado y no son solamente del sector urbano sino del área rural también entonces de alguna manera este proceso de política pública en la medida en la que se hace conocer y en la medida en la que se va entregando a las poblaciones va generando un poco más de impacto real dentro del desarrollo de los territorios yo creo que a modo de cierre debo decir que las políticas públicas dependen de la voluntad política de los gobiernos de su participación y compromiso definitivo sin esa participación y compromiso definitivo hacer políticas públicas termina siendo más bien la construcción de documentos para la naquel del olvido y obviamente pues con la correlacionado con lo que dice Angélica frente al tema de la apropiación de la ciudadanía si eso no existe si ese clic no existe para que gastar el recurso en hacer políticas públicas no tiene ningún sentido pero en últimas también es un mensaje cuando usted hace políticas públicas lo que hace es levantar el tapete y ver el mugre que hay debajo de él cuando usted ve el mugre debajo de él tiene y está en la obligación de evidenciarlo sacarlo a la luz para poder eliminar eso que está ahí debajo haciendo mella en la ampliación de las brechas de desigualdad en la no garantía de derechos en el malestar general de las comunidades si eso no lo soporta un gobierno y no tiene la voluntad política para soportarlo pues no debe hacer políticas públicas claro y estamos hablando también de la necesidad de esa voluntad política de la que habla la doctora Giselle pero soportada en el mandato de la gente y si nosotros desde el proceso que generamos con la comunidad no partimos de un proceso de empoderamiento con las comunidades no realmente no hay viabilidad para procesos de planificación a largo plazo entonces necesitamos primero hacer todo este proceso de empoderamiento y luego plantearnos unos documentos en los que pongamos metas y digamos vamos a hacer tales y tales cosas sin una estrategia sin quien la sin quien la soporte no tiene ningún futuro bueno agradeciendo a nuestros invitados el día de hoy la participación en este programa no siendo más a todos nuestros estudiantes que están de forma sincrónica a nivel Colombia y a nivel mundial queremos darles las gracias e invitarlos a una próxima oportunidad para que compartan con nosotros en este magazine de pensamiento global sin más buenas tardes buenas noches buenos días buen día mi nada no no ¡Gracias!